Mi compañera, la doctora Fernanda y yo, vamos a hablar un poquito sobre el glaucoma neovascular. Bueno, en lo que Persita nos escucha, antes de mencionar sobre tal cual lo que es el glaucoma neovascular, hay que quedar claro que tenemos dos mecanismos que nos van a poder desarrollar un glaucoma secundario que no sea por un bloqueo, ya sea por un mecanismo de empuje o un mecanismo de tracción. Bueno, la diferencia es que cuando es un mecanismo de empuje, literalmente las estructuras se desplacen hacia adelante de la interfaz de lente iris. Bueno, entonces como mi compañero Mario ya había empezado, vamos a volver a empezar esta diapositiva. Nuestro tema es el glaucoma neovascular, entonces hay que recordar, muy importante, que este, hay que recordar el cierre angular, porque este es un tipo de cierre angular secundario sin bloqueo pupilar, en el caso de glaucoma neovascular. Y hay que recordar que existen varios trastornos que pueden provocar un cierre angular secundario sin este bloqueo pupilar por dos mecanismos, por el mecanismo de tracción y por el mecanismo de empuje. Por el mecanismo de tracción, bueno, ya sabemos, recordar que es causado por la contracción de una membrana, banda o exudado inflamatorio hemorrágico celular o vascular en el ángulo, que conduce a la formación de cinequias periféricas posteriores. Y un mecanismo de empuje estaría causado por el desplazamiento hacia adelante de la interfaz del lente iris. Ok, siguiente, porfa. Claro que sí. Gracias, doctor. Bueno, esta la agregué yo. Solo como para dejar un poquito más claro, pues el glaucoma neovascular pertenece a el mecanismo de empuje. ¿Qué características tiene? Pues que va a haber una pequeña neovascularización en la cual, como mencionó la doctora, pues se van a formar unas pequeñas membranas que van a ocasionar esta alteración. Solo como para que haga más claro. Gracias, doctor. Bueno, entonces, este glaucoma neovascular, este tipo grave común de cierre angular, es secundario, angular secundario, se caracteriza por una neovascularización del segmento anterior, como ya dijo con mi compañero. Junto con una membrana fibrovascular en la superficie del iris, el margen pupilar y la malla trabecular. Este es causado por una variedad de trastornos que involucran esquema retiniana ocular o inflamación ocular. Y creo que faltó una diapositiva. Siguiente, please. No faltó, ahí está. No. Creo que sí. Bueno. Este... No, sí, sí faltó. Bueno, ¿cómo está? Más adelante. Ok, ok. Este, bueno, estos aquí es una tabla de alteraciones que predisponen a la neovascularización del iris y del ángulo. Aquí pueden ser enfermedades vasculares sistémicas, enfermedades vasculares oculares, otras enfermedades. Dentro de los ejemplos de las enfermedades sistémicas vasculares se encuentran como más común enfermedad oclusiva, carótida oclusiva, ligación de arteria carótida, fístula carótida cavernosa, arteritis de células gigantes, la enfermedad de Takayasu. Entre las enfermedades vasculares oculares, la más común, la retinopatía diabética, la oclusión central de la retina, de la vena central de la retina, la oclusión arterial retinal central, la oclusión de rama de vena, la retinopatía de células falciformes, enfermedad de Coates, enfermedad de EELS, retinopatía del prematuro, la vascularización fetal persistente, la vasculitis sifilítica, isquemia anterior del segmento anterior. Entre otras enfermedades también pudiera estar relacionada a la oveitis crónica, un desprendimiento de retina crónico, endoftalmitis, síndrome de Stichler retinosquisis, síndrome de suboxofoliación y tumores oculares también pudieran estar implicados. Más adelante vamos a ver la fisiopatología del porqué. Los tumores intraoculares también pueden estar implicados en este tipo de neovascularización, como el melanoma uveal, carcinoma metastásico, retinoblastoma, linfoma, sarcoma, células reticulares y otras terapias oculares, como terapia de radiación, puede también provocar la neovascularización o trauma. Siguiente, por favor. Aquí nada más me gustaría como que de esta diapositiva, lo que queremos que se lleven más claro es que las tres principales, hablamos de aproximadamente el 90%, están dadas por estas tres que aquí están señaladas. La oclusión de la carótida lo van a encontrar más como la isquemia del segmento anterior, de retinopatía diabética y oclusión de la vena central. Todas las demás, o sea, lo que queremos es como que veamos que realmente hay una causa múltiple, es totalmente diferente es una de otras, pero solo con que se aprendan estas tres que estamos hablando que son más o menos el 90% de todas las causales, estamos más que suficientes. Gracias. Y bueno, no están como en desorden, bueno. La fisiopatología del glaucoma no vascular, ok. Aquí, esta fisiopatología implica con mayor frecuencia la secreción de factores antiangiogénicos, especialmente el factor de crecimiento endotelial vascular, del tejido retinial isquémico, o sea, por isquemia, es toda la fisiopatología. Estos factores antiangiogénicos pueden difundirse hacia la cámara anterior y causar neovascularización del iris y del ángulo, como ya hemos dicho. En casos raros, la neovascularización del segmento anterior puede ocurrir sin isquemia retiniana demostrable, como en el caso de OVIT-CFU, o en otros tipos de OVIT-CFU. El síndrome de pseudoexfoliación, que ya lo mencionamos, o melanomas aislados del iris, en caso de tumores. Y cuando no se puede encontrar una causa ocular de esta neovascularización, se debe considerar la enfermedad oclusiva de la arteria carótida, como dijo mi compañero, y a las tres causas más como es. Siguiente, por favor. Esa tú la agregas. Ok, bueno, este es como un pequeño resumen de realmente cómo, cómo se desarrolla esta enfermedad. Lo importante es que para poder desarrollar un glaucoma neovascular, tenemos que tener sí o sí una afectación en la retina. Estamos hablando de una afectación isquémica, o sea, una falta de oxigenación en la retina. O sea, el problema realmente no es el iris, no es el trabéculo. La causa subyacente es siempre en la parte, la parte trasera, en la parte posterior. Empieza a haber factores inflamatorios, cuando hay isquemia, factores inflamatorios. La retina, pues ya sabemos que es inteligente y no a la vez inteligente, porque sabemos que quiere desarrollar nuevos vasos para poder cubrir el faltante que está obteniendo. El problema es que no lo hace bien. O sea, es como un residente, o sea, es listo, pero no es listo a la vez. Entonces, ese es como muy resumido el cómo se desarrolla. O sea, el problema no es jamás en el iris, a menos que sea por una tumoración. El problema es siempre en la parte posterior, por isquemia, factores inflamatorios, se liberan los factores angiogénicos, empiezan a proliferar, llegan a, ahora sí, a afectar el segmento anterior, y es como se desarrolla. Ah, otra cosa. Esta diapositiva la puse muy importante. Si se dan cuenta, donde dice substancias angiogénicas, está en la parte anterior del lente, o sea, cristalino. Es porque una, un factor de riesgo bastante importante, es ser un paciente pseudofaco. ¿Por qué? Simplemente porque el cristalino sirve como mecanismo de barrera, para que esos factores no lleguen a pasar a la cámara anterior. Se menciona, que cuando hay un paciente pseudofaco con glaucoma nevuscular, este tipo de factores están, este, entre 100 y 500 veces mayormente elevados, que en un paciente sin, sin esta patología. Y aquí antes de que Persita continúe, solo comentarles que hay cuatro, perdón, hay dos escalas para evaluar. La única diferencia es que, en una de ellas, en la que tiene cuatro estadios, se agrega el estadio 1 como prerobiótico, en el cual es un ojo prácticamente normal, antes de que comience a desarrollarlo. Los demás ya son exactamente iguales. Sería el 2, 3 y 4 o 1, 2 y 3. Ya, Persita. Thank you. Perfecto. Entonces, ya continuando. Ya con. Escuchan a mis perras, perdón. Hicieron lo que. Perdón. ¿Me escuchan ahí? Sí. Claro. Ok. Las etapas del glaucoma neovascular, hay tres etapas. La primera etapa se va a caracterizar porque la presión intraocular va a estar normal. Van a ser pacientes asintomáticos y esta se caracteriza porque son en pacientes con factores de riesgo que es importante checar definidamente la neovascularización del iris o angular bajo magnificación elevada en la amparalígura porque en estos pacientes pues son asintomáticos. Entonces, hay que hacer muy bien ese hincapié. La neovascularización es lo que va a definir esta etapa. O sea, solamente va a haber eso. Aquí vemos una imagen en donde se ve el iris con neovascularización. En esta primera etapa puede haber o no puede haber vascularización del iris. Entonces, los lechos vasculares empiezan en el margen pupilar. Entonces, es muy difícil como que en esta etapa diagnosticarlo. Gracias. Esto es lo que mencionaba Fercita. Perdón. Esto es lo que mencionaba Fercita de la etapa 1 porque yo les agregue únicamente el anterior que es el ojito normal. Pero ahora sí. Es que solamente agregué la etapa 1 como la anterior, la de la segunda escala para que quede claro. Súper. Gracias. Y bueno, esta de hecho es la etapa 1. Aquí se te fue, se nos fue aquí dice 2, pero no. Esta es etapa 1 porque aquí puede o no haber neovascularización. Entonces, aquí se caracteriza por rubeosis iris. Ok. Pero normal. Y aquí vemos cómo los lechos vasculares van creciendo en el margen pupilar. Siguiente, por favor. Este. No, tendría. Nos faltó la etapa 2. ¿No agregaste la imagen? Ahí la puse. ¿Quieres que la comparta? Era una en donde se ve el ángulo. Ok. Un problema. O sea, de que, de confusión. Porque yo puse tres imágenes. A ver. Ajá. Si tenían imágenes, por eso le puse. Sí. Si no la comparto, porque aquí ya está equivocada. A ver, si quieres ponla. Porque como tenía, por eso le agregué imágenes. Sí, sí, sí. Como share screen. Ahí está. Sí, para que no haya confusión. Este. Aquí. ¿Ya ven la presentación? ¿Sí se ve? No, no se ve. Este. Qué raro. Yo puse compartir pantalla. Allá. Ah, share. ¿Aquí se ve? Sí. Perfecto, gracias. Entonces, una disculpa. Retomamos las etapas en orden. Este. Como había pasado mi parte, esta parte. Estuvo muy bien las imágenes, pero solo para, como faltó la dos. Bueno, aquí. La etapa uno. Dijimos, en neovascularización del glaucoma neovascular. Va a haber pío normal. Una neovascularización del iris. Puede haber, o no puede haber, neovascularización. Vemos los lechos vasculares en el margen pupilar. Ahí vemos una imagen. En la etapa dos, el glaucoma de ángulo abierto, en el glaucoma neovascular, ya va a haber una pío elevada y va a haber un aumento de la neovascularización del iris y de la neovascularización del ángulo. O sea, va a haber ya neovascularización en dos áreas. Aquí vemos una imagen en donde se ve el crecimiento de los vasos aquí por gonioscopía, que se extiende desde el margen pupilar radialmente hacia la cámara anterior. Ok. O sea, ya hay que hacer gonioscopía. Bueno, hay que hacerlo para saber en qué etapa estamos. Siguiente, por favor. Ah, soy yo. La etapa tres, este, del glaucoma neovascular. Aquí ya va a haber pío elevada, ya va a haber una agudeza visual reducida y ya va a haber un cierre angular por cinequias. Aquí en esta imagen, en esta imagen, vemos ya la etapa final del glaucoma neovascular. Ya hay un cierre total del ángulo que obstruye el iris por neovascularización y estas cinequias periféricas ya terminan en la línea de Schwalbe porque ya la membrana fibrovascular ya no puede crecer más en el endotelio normal. Y bueno, entonces esas fueron las etapas muy importantes. La fisiopacto ya la dijimos. Y bueno, aquí en la clínica, en la clínica de este glaucoma neovascular, va a haber una elevación aguda del apío junto con una visión reducida, lo que es dolor ocular, hiperemia conjuntival y edema corneal microquístico. Bueno, esto en caso de un glaucoma neovascular avanzado, como dijimos en las etapas, ya cuando podemos verlo clínicamente ya es porque ya es una etapa tres. Aquí en esta imagen vemos la neovascularización del iris. Usualmente empieza, dijimos ya en el margen pupilar y se extiende la neovascularización radial, esta extensión, hacia la superficie del iris. Y bueno, la neovascularización del segmento anterior suele desarrollarse, ya esta es ya la última que doy, porque a Mario le toca esta parte. Pero bueno, como para introducción de la clínica, la neovascularización de este segmento anterior puede desarrollarse con un patrón clásico, comenzando con finos lechos vasculares en el margen pupilar, que ya lo dijimos. Ya cuando involucran el ángulo, cruzan la cara del cuerpo ciliar y el espolón escleral con finos vasos individuales que se ramifican y llegan a alcanzar la malla trabecular en etapas más avanzadas. Y ya, se le toca a Albert. Muchas gracias, muchas gracias. A ti. Déjame compartirla. Ahí la ven, ven mi presentación. No, doctor. No, me parece que se sigue viendo la de Fer. Ferisita, creo que tienes que detener la tuya. Ahora sí. Gracias. Bueno, realmente como comentó la doctora, la doctora Fer, la clínica, pues vamos a tener signos y síntomas que son muy característicos. No los vas a presentar todos al mismo tiempo. Va a depender demasiado sobre en qué etapa tú vayas a encontrar al paciente. Sobre todo los vas a notar muy característicos. Se menciona que el único problema que tenemos es que al paciente lo encontramos en una, o sea, regularmente llega a consulta cuando ya está en una etapa tres o cuatro. Depende de cuál, cuál escala usemos o o sea, cuando ya tiene datos, aumentos de presión, cuando puede ya tener ciertos bloqueos. Entonces solo es como en signos vamos a encontrar que tenemos fotofobia. Es muy característica cuando ya hay aumentos de la presión y hay inflamación en el ojito. Por ejemplo, el paciente aquí sí refiere dolor de cabeza. Siempre les decimos que los dolores de cabeza no están por los ojos, pero en esta patología sí está relacionado por los aumentos de la presión. Podemos tener reflejos vagales. Podemos tener siempre un bloqueo pupilar. Con esto es importante porque si está fija la pupila, lo más probable es que esté bloqueada y los medicamentos no le van a servir. Las gotitas no le van a servir, pero esto es dependiendo mucho de la etapa en que lo encontremos. Esto es un poquito de lo que comentó la doctora Fernanda, solo para que vean lo que vamos a encontrar. Disminución de la hueza visual, ojo bastante rojo, edema corneal. Vamos a encontrar celularidad en la cámara anterior. Pues ya etapas más avanzadas. Ahora sí vamos a encontrar como tal la rubiosis, vamos a encontrar daños en la malla trabecular o IFEMA. En los estudios, bueno, aquí mencionar este estudio, el básico es la fluorangiografía. ¿Esto para qué? Como les mencioné, es un problema de retina. Tenemos que evaluar la isquemia retiniana. Un electroretinograma también. Estos son como los de cajón. Pero hay un estudio que yo nunca he visto que lo hagan. No sé ni siquiera dónde lo hacen, ni cómo se hace, que es la angiografía de iris. Básicamente es muy similar a una fluorangiografía, simplemente que en el iris. ¿En qué casos hay que utilizar este estudio? Se menciona que es cuando tú tengas duda si es una neovascularización. O sea, aquí pues no sé cuánto podría entrar la experiencia ahorita que nos comente el doctor Antonio, porque realmente yo jamás he visto que lo usen. Lo que yo he visto que se puede utilizar en lámpara hendidura. Si tienes dudas, lo que puedes colocar es el filtro verde anerita. Lo que sucede con el verde anerita es que por la longitud de onda tiende a resaltar más los vasos sanguíneos. Entonces es un buen método que tú puedes utilizar para decir, ah, bueno, sí, sí es o no es neovascularización. Y si no puedes apreciar gracias a una opacidad de medios, pues puedes realizar un ultrasonido en modo B. El tratamiento. Lo más básico es que tienes que identificar cuál es el problema. O sea, tienes que saber cuál es tu etiología. Tenemos tres más comunes, pero no se tratan igual. Ya, esto es muy importante, ya que se establece el glaucoma neovascular, sí o sí vas a tener una presión intraocular elevada. O sea, aquí ya lo que tienes que hacer es hacer los dos tratamientos al mismo tiempo. O sea, tienes que controlar tu presión mientras estás tratando el problema subyacente. O sea, aquí ya no es de que me puedo esperar un poquito más, le voy a dar gotas. No, aquí ya tienes que tratar las dos patologías. Bueno, aquí es como un pequeño resumen de cómo es el tratamiento. El profiláctico lo vas a utilizar únicamente cuando el paciente es con retinopatía diabética, cuando ya está establecida como tal. En oclusión de venas centrales de la retina. Aquí hablamos de la panfotocoagulación retiniana. Únicamente cuando encuentres dos horas o más de neovascularización y en el síndrome isquémico ocular, pues tienes que demostrarlo mediante una florengiografía. Estos pacientes, como no es un problema como tal del ojito, o sea, nada más, tienes que envíalos a neurología y a cardiología. Bueno, este sí quedó claro. Aquí estamos hablando de la panfotocoagulación retiniana. ¿En qué casos utilizarla? Uno de los tratamientos es la goniofotocoagulación. Este es un tratamiento que tiene que ser siempre en conjunto con la panfoto. ¿Qué problemas tengo? Que si el paciente ya tiene como tal establecido glaucoma, es decir, ya tiene la presión elevada, ya está en un estadio 4, ya no va a funcionar. Aquí lo que queremos es evitar que los vasos sigan proliferando hasta tapar la malla trabecular. Si ya está tapada, pues realmente ya no me está teniendo ninguna acción. Lo que queremos es evitar que sigan creciendo. ¿Qué medicamentos? Pues los supresores acuosos, beta bloqueadores, los inhibidores de anidraza carbónica y los alpagonistas. En este tipo de pacientes se menciona que está contraindicado al utilizar los medicamentos mióticos porque nos tienden a ser un mecanismo donde hay un empuje del cristalino y se puede llegar a tapar más la malla trabecular. Uno de los mecanismos también o tratamientos es el uso de los antiangiogénicos de manera combinada, intravitro o intracameral. Se menciona que si lo hacemos combinado, es como el paciente tiene mayor probabilidad de que no prolifere, de que no siga aumentando. Pero esto es como muy a consideración. Muchos médicos que yo he preguntado realmente no lo ponen en cámara anterior. Otros, esto es pues en base a la experiencia. Me han comentado simplemente con el hecho de que tú lo coloques de manera intravitra. A la semana ya hay una regresión de los vasos. O sea, para eso es el mecanismo en este tipo de casos. Puedes inclusive tener regresión de los vasos. Ahorita pues que el doctor Antonio también nos cuente un poquito de su experiencia sobre si dejarlos o no. Pero se menciona que estos son los tratamientos. En caso de que no, pues ya te va a decir algo quirúrgico. Trabeculectomía, dispositivos de drenaje y la cicloablación. Creo que el que mayormente se ha demostrado que funciona aquí son los dispositivos de drenaje. Ahorita los voy a mencionar. Cuando le hacemos una trave, pues sí o sí tenemos que utilizar medicamentos antifibróticos para disminuir el riesgo de cicatrización. Aquí, no sé si recordemos, el problema principal que tenemos y que nos va a afectar más es la sangre que nos pueda llegar sangrado en la zona de la trave. Nos va a producir una cicatrización y pues se va a tapar. No va a servir de nada esa trave. Entonces, sí es muy importante que utilicemos este tipo de medicamentos y que veamos que sea una cirugía bastante limpia. La eficacia, 62.6% a un año que disminuyó al 51.7% a cinco años. Y lo que les comentaba, si lo mezclamos con antiangiogénico, este estudio fue en cámara anterior, de manera preoperatoria, pues tenemos una eficacia de hasta el 95%. Entonces, sí sería muy recomendable utilizarlo. Los dispositivos de drenaje. No estoy seguro si es el bol de estándar. Sí son de los más utilizados. ¿Qué detalle tenemos? Pues que no se van a tapar. Es una de sus grandes ventajas. Es un dispositivo que es más difícil que se tape que una trave. Bueno, casos ya muchísimo más complicados cuando el pacientito realmente ya no funcionó nada. En glaucomas refractares podemos utilizar la cicloablación. No es tan importante que ahorita nos aprendamos los parámetros. Es un tratamiento que podemos utilizar 180 grados. Si con 180 ya le hicimos, bueno, podemos seguirlo vigilando. Si no, al paciente se le pueden aplicar los 360 y no hay ningún problema. ¿A qué conclusiones vamos a llegar? Pues es un tratamiento, es una enfermedad que es potencialmente cegante. Aquí como que la clave es que sea un diagnóstico temprano y hay que controlar de una manera bastante agresiva esa presión. Ya que se estableció la presión elevada, ya estamos hablando de un glaucoma como tal, pues el pronóstico va a disminuir. Y pues infortunadamente ningún tratamiento médico quirúrgico tiene un alto índice de efectividad. ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Bastante completa su clase. Bueno, el glaucoma neovascular es una de las entidades más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque la base fisiopatológica, ese cierre de toda la malla trabecular, inclusive en cremallera, que no hay ninguna zona de función, va a generar que sea muy difícil poder reducir la presión intraocular. ¿Cómo llega el paciente regularmente? Yo me acuerdo mucho en urgencias. Un paciente con baja visual, dolor ocular, presiones intraoculares sumamente elevadas, por arriba de 50 en ocasiones, una córnea opaca. ¿Qué hacíamos en ese momento? Tratar de disminuir la presión intraocular de manera aguda para evitar las molestias del dolor, como lo hacíamos con manitol. Bajar esa presión, aclarar esa córnea, acetazolamida, hipotensores tópicos, y ver qué es el sustrato que está generando ese daño. Por lo regular, y la mayoría de veces, en nuestro medio, lo que van a ver es retinopatía diabética. Es la principal. Yo creo que de 10 casos que vean, 9 va a ser por retinopatía diabética. ¿Qué les hacíamos? Una panfoto coagulación completa, y en ese mismo, a veces en la noche, poníamos una válvula, una válvula de AMET, de drenaje. ¿Vale? Ya hay otro tratamiento que está también funcionando, pues hay varios tratamientos más nuevos. Las imágenes que mostrabas de láser y los parámetros, y la sonda es un láser de diodo continuo. Por lo regular, el continuo ya se ha dejado de lado para casos muy, ese es continuo, ya se ha dejado para casos muy refractarios, es decir, en donde ya le pusiste una válvula, ya hiciste un láser micropulsado transescleral, sigue con las presiones intraoculares, pues bueno, ya pasamos a este, que es un poco más agresivo, porque ahí ya hay destrucción de los cuerpos ciliares. Incluso cuando se aplica, hasta se puede escuchar como un pop de cómo estallan los procesos ciliares. Obviamente, esto genera mucha inflamación, y te puede llevar a una hipotonía crónica, incluso hasta tisis vulvi. Entonces, de primera instancia, tratamiento que utilizamos va a depender mucho, o yo lo tomo con el pronóstico visual de ese paciente. Por lo regular, si un paciente tiene un buen pronóstico visual, tiene una agudeza visual aceptable, yo me voy más por el dispositivo de drenaje, una válvula de amet. En donde ya se ve mucho más complejo, el pronóstico visual ya no es tan bueno, yo me iría principalmente por un láser micropulsado transescleral. El láser micropulsado transescleral ha venido a ser un nuevo cambio, funciona bastante bien en poderes altos, por arriba de 200 joules de energía acumulada, más del 50% de reducción de la presión intraocular. Entonces, sí les funciona, sí les ayuda. Un problema con el micropulsado transescleral pues podría ser la sobrevida. La sobrevida de este tratamiento viene siendo aproximadamente dos, tres años en donde se va reduciendo su pico de efectividad y entonces ahí tal vez se tendría que plantear una nueva aplicación del tratamiento. Algo interesante, los casos, los casos en donde llegan con mayor daño, con mayor presión intraocular, en donde ya ven una retinopatía diabética muy proliferativa, con características de alto riesgo, membranas, hemorragia, hay artículos y lo he visto también en donde la sobrevida de esos pacientes no es muy buena, no es muy larga. Entonces, en ocasiones el seguimiento se pierde porque ese paciente tiene más complicaciones, lleva daños renales, incluso pues hasta eventos isquémicos cardíacos, entonces pues perdemos el seguimiento de esa parte. Del tratamiento médico, pues bueno, hipotensores máximos, por lo regular yo no les dejo análogos de prostaglandinas, ya está inflamado ese ojo, lo puede inflamar un poco más, entonces por lo regular no dejo análogos de prostaglandinas. ¿Qué más? ¿Dudas, preguntas que tengan? No, yo tengo una duda, este, cuando ya le pusiste la válvula y bueno, y ya se acabó su tiempo de vida, le puedes, si está controlado con la válvula, ¿se la puedes estar recambiando? Quitar una válvula, cuando se tiene que retirar una válvula, es más difícil que colocarla de primera vez. Toda la zona de fibrosis y cicatrización que se hace en esa área es muy extensa. Volver a poner una válvula en el mismo sitio es muy difícil y en muchas ocasiones el tejido ya no te da para cerrarlo. Más bien, lo que se puede optar si se tiene la opción es poner la nasal. ¿Puedes poner dos? Sí, sí puedes poner dos. Si no tienes, o sea, si ya le pusiste una válvula, no funcionó, está otra vez hipertenso, yo optaría mejor por hacerle un láser micropulsado. El láser micropulsado no le vas a tener que quitar la válvula, puedes hacerlo nada más evitando el tubo, que no esté pasando sobre el tubo porque lo puedes erosionar y se puede abrir ahí la conjuntiva y si no tienes esa opción, pues bueno, ya puedes poner una válvula que sea en el sector nasal, pero quitarla y ponerla en el mismo sitio, yo nunca lo he hecho y no he visto a alguien que lo haga tampoco. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Quizás no escuché porque venía un camino acá a un centro, pero ¿qué tan frecuente se tiene que seguir a un paciente con glaucoma no vascular? También después de la colocación en un dispositivo de drenaje o... Bueno, en teoría si ya trataste la base del problema, es decir, pongamos una retinopatía diabética, ya le hiciste su panfotocoagulación, si fue candidato antiangiogénico y se lo aplicaste, pues bueno, ya le pusiste su válvula y el seguimiento es prácticamente como de cualquier cirugía, los citas al día siguiente, a la semana, al mes, al mes y medio, dos meses, tres meses, va a depender más o menos cómo se vaya comportando la presión intraocular. Si recuerdan, en la clase de cirugía de válvula de AMET o de dispositivos de drenaje, va a llegar una etapa en donde se va a generar esta etapa hipertensiva que suele ser a los dos meses más o menos, dos a seis meses, va a depender mucho de cada paciente. Entonces, en esa etapa es en donde ya tienes que hacer intervención. ¿Qué se puede hacer? Needlings. El estar realizando needlings en donde se encuentra el cuerpo valvular va a generar que rompas toda esa zona de fibrosis, vas a romper esa cápsula de tenon que se está formando y con eso ya puedes estar restableciendo nuevamente el flujo. Entonces, per se, no hay como una tabla de decir el seguimiento estrictamente es así. Tienes que individualizar cada caso, entonces, pues ya va a depender mucho de si se controló o no. Una de las ventajas de los dispositivos de drenaje como la válvula de AMET es que no requieren de mucho cuidado. Tú se la pones, empieza a filtrar y hasta que no está el proceso de la fase hipertensiva es en donde tienes que hacer una intervención. A diferencia, por ejemplo, de una trabeculectomía en donde la tienes que estar siguiendo mucho más de cerca, estar evaluando la presión, estar evaluando que no haya Seidel, si vas a hacer suturolisis, si tienes que hacer un NITLIN, entonces es mucho más difícil. Yo nunca le he hecho una trabeculectomía a un glaucoma neovascular. si no tienes otra opción, si no tienes ningún otro medio y es un paciente que al menos se encuentra en una etapa no tan avanzada, puede ser que funcione si utilizas tus medicamentos antimetabolitos, pero ya en etapas avanzadas como te llegan con presiones intraoculares sumamente elevadas que ya tiene un cierre en cremallera, píos de 70, nunca lo he hecho y la probabilidad de que se cierre pues es muy alta también. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda, pregunta? Sí, doctor, yo tengo una duda. Buenos días. Buenos días. Doctor, cuando menciona de que un paciente ya lo vamos a considerar para una, o sea, tratamiento láser o una válvula, o sea, ¿en qué agudeza visual considera que es viable ponerle como una válvula? Mira, no hay, yo de todos los artículos que he leído, ninguno toma o no hay nada estandarizado, es meramente objetivo, es meramente opinión mía, pero a los pacientes que me llegaban con 20, 400 y mejor, yo les ponía una válvula. Aquellos pacientes con 20, 400 o peor, me prefería un láser micropulsado transescuario. Es meramente arbitraria, entonces, pues no, no tengo un gran fundamento para, para el porqué, meramente arbitrario. Hay un nuevo tratamiento que se llama cicloplastia ultrasonica, en donde se utiliza un aparato que emite ultrasonidos focalizados al nivel del cuerpo ciliar. Ese tratamiento lo empezamos a utilizar en la luz, lo utilizamos como un año y también se vieron buenos resultados, bastante similares a los del láser micropulsado transescleral, nada más pues del seguimiento, ya cuando regresé, pues ya no supe cómo les fue posteriormente, pero también pues ya están saliendo varias opciones. También se puede utilizar en casos, por ejemplo, que tengan una córnea muy opaca, que no puedan incluso colocar el tubo a nivel de la cámara anterior y no tienen láser micropulsado transescleral, la endociclo fotocoagulación, en donde ya introduces una sonda para hacer una ablación directa del cuerpo ciliar, también se puede utilizar. Ok, gracias. Doctor, tengo otra duda. O sea, un ejemplo, esto es en casos cuando el glaucomenovascular ya llega como en etapa muy avanzada, pero ¿qué pasa si un ejemplo nosotros, en el momento de estar revisando un paciente que sabemos que es diabético, que sabemos que tiene factores de riesgo para algún tipo de oclusión, ¿qué pasa si nosotros empezamos a detectar no sé, rubiosis en el borde pilar, pero la presión sigue estando bien, monitorizamos el nervio óptico y pues sigue estando relativamente bien? En ese momento podemos hacer algo o simplemente nos esperamos ahí cómo aplica el manejo del paciente. Claro, si ya tienes rubiosis y es un paciente diabético, o sea, ¿de qué te habla eso? Pues de que el esquema ya está presente como tal. ¿Y qué le vas a hacer? Pues una panfoto. Exactamente. Entonces, ya estás tratando el problema de base. Como bien decía Mario, el problema está en la retina y cuando vemos un neovascular estamos viendo solo las secuelas o las consecuencias de ese proceso isquémico prolongado. Entonces, si tú nada más estás viendo rubiosis, todavía tienes un ángulo abierto, le das panfoto coagulación o hay neovasos a nivel de la malla trabecular, pueden involucionar con el puro, con la pura panfoto coagulación. Entonces, más bien eso ya es el tratamiento preventivo que tú le puedes dar. Decir, ah, bueno, de manera preventiva le pongo una válvula o le hago una trabe, pues no, en realidad no. Súper, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Bueno, muy bien. Nos faltan, falta de clases, sigue Carla con secundario asteroides, ¿verdad? Sí. Y luego sigue por cristalino, si no más me equivoco y creo que el ácer micropulsado transescleral, creo que faltan tres, ¿es cierto? ¿O alguien más falta? Y la doctora Brenda, doctor. Ok, entonces nos faltan dos y la doctora Brenda, vale. Yo mañana me voy a ir a unas jornadas, voy a ir a Chiapas, entonces no voy a estar, regreso hasta el domingo, me parece. entonces esas dos clases que tenemos que nos hacen falta, las vamos a dejar pendientes, me voy a comunicar con la doctora Brenda para ver qué día se le puede acomodar para la de láser micropulsado y pues nada, yo les voy avisando, ¿vale? Como se va a desplazar estos días, pues también el examen lo voy a tener que desplazar unos días, pero les aviso. Muchas gracias, doctor. Perfecto, doctor. Ok, doctor. Muy bien. Hasta luego, que tengan un buen día.